Hace nueve años iba en ascenso la violencia, la criminalidad aquí en el estado de Nuevo León hasta llegar a la peor crisis en nuestra historia que fue en los años 2011-2012. En el año 2010, agosto de 2010, fue ejecutado el entonces alcalde de Santiago Nuevo León, Edelmiro Cavazos. Hoy, a casi nueve años de distancia, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales dicta sentencia condenatoria por 21 años de prisión contra dos de los presuntos responsables. Según la Fiscalía General de la República, los sentenciados identificados como Francisco, Javier y Roberto, que fueron detenidos el 20 de agosto de 2010, días después de la ejecución, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los dos presuntos delincuentes que estaban en poder de todo un arsenal fueron sorprendidos por militares ahí mismo en el municipio de Santiago Nuevo León. Ahora tendrán que purgar sus condenas en los penales de Michoacán y Sinaloa. A casi nueve años de distancia, se les dicta pues sentencia condenatoria, 21 años de prisión, a dos de los presuntos responsables de la ejecución del exalcalde de Santiago Nuevo León, Edelmiro Cavazos.